Tal y como ya es tradición, el pasado fin de semana se llevaron a cabo con gran éxito los festejos en honor a San Juan de Dios, santo patrono de los pirotécnicos, así como de los hospitales y los trabajadores de la salud. Actividades que se desarrollaron en un ambiente de fiesta, alegría y color los días 7, 8, 9 y 10 de marzo en la explanada del Parque El Calvario del municipio de Mixquiaguala de Juárez. La Máxima Fiesta de los Artesanos de la Pólvora reunió a miles de familias de Mixquiaguala, así como de diferentes municipios del estado y estados vecinos, quienes gozaron a lo grande de majestuosas obras de arte que se encendieron e iluminaron los cielos gracias al esfuerzo, trabajo y dedicación de los integrantes de la pirotecnia Ortiz Peña, Álvarez Pirotecnia, Pirotecnia Grupo Aza, Pirocar, Pirotecnia Sotullo, Pirotecnia Pérez Vega, así como pirotecnias invitadas del Estado de México y Oaxaca. Mira tú, pueblo querido, que te vienen a saludar. Despiertas, aguanta, despiertas, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Desde el pasado jueves 7 de marzo, la fiesta inició con la llegada de las imágenes a la Capilla del Calvario, así como el Armado de Castillos. El día 8 de marzo, desde muy temprano, se entonaron las tradicionales mañanitas al Santo Patrono San Juan de Dios y se ofició la misa de fiesta patronal a cargo del párroco Raúl Serrano Espinosa. Raúl Serrano Espinosa. Raúl Serrano Espinosa. Raúl Serrano Espinosa. Después de una vida juvenil llena de aventuras. Raúl Serrano Espinosa. 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 de origen portugués, que después se estableció y fue a vivir a Granada. Se conmovió, y aquí está el asunto, profundamente impresionado por el abandono de los enfermos en los hospitales, se dedicó a llevar a los enfermos incluso a su propia casa y cuidar de ellos, además de andar consiguiendo el alimento para los enfermos pidiendo limosna por las calles. ¿Ya se dieron cuenta de la diferencia que hay entre San Juan de Dios con nosotros? Ese es el asunto, ese es el punto clave, esa es nuestra elección fundamental, la decisión fundamental en la vida. Y esta expresión de una decisión fundamental significa un cambio radical de nuestra vida, darle totalmente otra dirección a la que hasta ahora lleva. Por la noche se llevó a cabo la tradicional quema de castillos monumentales y piromusicales, dando muestra clara del gran talento y creatividad de las y los pirotécnicos mixquehualenses. Al ser ya religioso, Juan, se pone el apelativo, digamos el sobrenombre de Dios. Juan de Dios, que no solamente es un sobrenombre y ya, que no solo es un se oye bonito, no es solo para identificarlo así con diferente de los demás, pues decirle Juan de Dios, no. Para ellos decir Juan de Dios es porque eso era verdad, era de Dios, mente, corazón y vida. Y ahora ya después de la canonización le ponemos el santo, cuando el Papa lo pone como ejemplo de vida a seguir, ejemplo de vida cristiana a evitar, por sus virtudes, en aquello que sobresalió, en aquello que resaltó en su vida. De esa manera se construye el nombre. Su nombre es Juan de Bautismo. De origen decíamos portugués, aunque después se movió a vivir el resto de su vida en Granada. Era Juan. Juan, al comenzar y decidir ser religioso, el mismo se pone el de Dios. Juan de Dios. Porque era su máxima ilusión, su máximo deseo, ser totalmente de Dios. Juan de Dios. Para el día sábado 9 y domingo 10 de marzo, los festejos continuaron con la quema de un castillo a cargo de Pirotecnia Martínez del Estado de México, un piro musical de día a cargo de Pirozac de San Pedro de la Laguna y un piro musical nocturno a cargo de Pirocruz del Estado de Oaxaca. Y vuelvo a repetir, ya el San muere este muchacho, muere este religioso, la iglesia ve que fue un hombre ejemplar, aunque en su juventud un poquito desordenado, aventurero, bachanguero, pero dio un giro en su vida, atendiendo principalmente a los enfermos. Y esa virtud que la hizo crecer tanto, se dice en la iglesia, llegó a la virtud heroica. ¿Qué significa la virtud heroica? Significa que no sólo tiene virtud, significa que no, de vez en cuando, pone en práctica esa virtud. Significa que ni siquiera todos los días se le ve esa virtud. Aquellos que viven con él, se ve, se nota esa virtud en él. No. Virtud heroica significa que es lo máximo en su vida. Es lo máximo. Esa virtud de generosidad, de humildad, de sencillez, de amabilidad, de respeto, de responsabilidad, de calidad, etc. Esa virtud deja de ser algo normal y llega hasta el extremo heroico. por eso la iglesia, al conocer la vida de este muchacho, estudiar, preguntar por ahí cómo fue, lo eleva a los altares diciendo es un gran ejemplo y de ahí que le viene el San. Cuando ya es elevado a los altares, en la iglesia le se dice cuando ya es canonizado. Así pues, tenemos el nombre completo ya San Juan de Dios religioso. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.